Música Contribuir a la conservación del recurso hídrico en la zona de la Hacienda La Labor en Aguachapán es el principal objetivo por el cual este viernes el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria, ISTA hizo el traspaso de 36 manzanas de terreno al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que sea catalogada como área de recarga hídrica. Hemos realizado una especie de convenio con la Asociación de Mujeres con el sentido del comanejo allá nosotros pues prácticamente ya la transferimos por Ministerio de Ley y ya le corresponde a la Asociación y al Ministerio de Medio Ambiente pues el cuido, el manejo, la preservación de todas esas de más de 36 manzanas que nosotros hemos transferido. Con el traspaso de estas 36 manzanas de tierras, el MAR y la Asociación Adesime se encargarán de la administración y protección del recurso hídrico. Es una importante medida que ha tomado el ISTA y eso tiene que ver con el tema de que vamos a proteger los recursos naturales vamos a proteger el agua para estas y futuras generaciones y en ese sentido es que estamos nosotros apoyando este sentido y dando estos pasos adelante. La presidenta de ADESime agradeció el apoyo brindado por el MAR y el ISTA y se comprometió a trabajar por la conservación de este recurso tan importante para la vida de los habitantes de la labor. Este día para nosotros es significativo porque nos va a permitir llevar acciones, hacer actividades en bien de proteger, cuidar y vigilar que nadie nos destruyan y nadie se apropia de nuestras 36 manzanas donde se encuentra nuestro nacimiento de agua. En la zona se encuentra un nacimiento de agua del cual se abastece en cerca de 10.000 habitantes.